qué está pasando mi gente oye bienvenidos a un nuevo nintendo podcast vamos a hablar hoy de un par de temas bien cool incluyendo los del playstation 5 pro que a ver qué pasó con eso ok pero para entrar en todos estos temas vamos a presentar el papillo al maestro el duro si quiere un play 5 está caro realmente no sé ni por dónde empezar con ese tema en verdad yo no tengo ni playstation en verdad no sé mano es una alternativa lo vamos a hablar ahorita tengo algo que comentar ahorita realmente yo considero que si lo comparas con una pc eso está regalado para lo que puede hacer pero obviamente pues yo no la no no sé no sé qué es la que hay tengo opiniones mixtas lo vamos a hablar lo tenemos que hablar lo tenemos que hablarlo tenemos que hablarlo mira como tú has estado papi todo bien qué es la que hay un poquito ocupado pero 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 estos días viene un lorchak y viene y me escribe de momento está transmitiendo con los dudos y dice invocando al señor tactical gaming mi respuesta fue como que un undertaker levantándose así y vamos para allá estuvimos jugando jatito con los dudos y con lorchak que aunque no he podido transmitir por lo menos pudimos compartir un jatito y vacilar un jatito en con los dudos y con lorchak y el corillo mío también estaba jugando allí fue perfecto que vacilar tú un ratito con el corillo que bueno que duro que duro esto está dope esta semana ha sido una semana de mucho trabajo está bien ahora va haciendo un montón de cosas este pero nada tenemos un pocasito chévere siempre hay hay temas que van están picando el switch 2 disque posturo anuncian eso es lo que se rumora hay un fire pero no no tú sabes rompiendo probé probé un jueguito ahí que está bien par de cool te voy a enseñar lo que hay te voy a enseñar lo que probé mira 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 de una de una te voy a enseñar este juego se llama steam world haste 2 es básicamente la es como una secuela ya había tenido como una parte ya principal inicial perdón entonces esto como un jueguito táctico o sea me recuerda es como un 2d pero me recuerda a mario plus rabbits kingdom battle y el otro también que es mario plus rabbits sparks of hope que es como por turno tú te mueves dentro del área y entonces dan los tiros y hacer los ataques y tienes que jugar con los ángulos y toda la vuelta juego está nítido el que le guste este tipo de juego se va a curar también tiene otra opción también de tu verdad este haces como tienes como un barquito y eso es como otro tipo de juego dentro del juego donde tú estás por ahí en el mundo abierto de lo que tiene que ver con este verdad este ecosistema de juego y recluta gente y haces de todas las misiones está cool verdad el juego está cool pero los combates son bien largos duran mucho tiempo los combates de ese juego duran un montón mano sobre lo personal o sea tú puedes estar en un combate de rato mano no sé cinco o diez minutos y si el boss no lo mataste tienes que volver a empezar porque no lo hiciste como tenías que hacerlo es un juego un poco complejo y te da dolor o sea te lleva a pensar porque ves como hacen las balas que se mueven así y los ángulos ese juego en toda la vuelta es así pasa por muchos combates a veces en una área tiene cinco o seis diferentes combates antes de llegar al boss so está cool me gustó sale obviamente ya está disponible en nintendo y shop que está súper cool este y aunque no has jugado un jueguito como ese o no entonces no te suena rts así no porque esto es rts ya se llama se llama rts ese es el género un real time strategy básicamente como haces como un mario plus braves como el juego de los el de los estatales extras aquel que no me acuerdo ahora el nombre pues es estilo así pero yo lo he jugado más en 3d ok no había visto que se pudiera hacer un real time así como que bien chévere en tu día y hasta exacto no no pues estudie es full tu día en este combate específico de la cien por ciento tú dice pero está gufiado juego está líndido mano simplemente pues te pone a pensar que hay que tener el tiempo para jugarlo tiene que tener el tiempo porque lo cuando los juegos son esos art y es manos demandan demandan tiempo poderla aprender bien cómo vas a hacer la vuelta sol está cool pero la parte de navegación en el juego está bien nítido solo lo digo de corazón un juego está líndido que le interese lo consigue en nintendo e shop también está en la plataforma de steam así que si quieres también conseguirlo en steam ahí va a estar disponible está bien para la escuela fueron mis impresiones de steamroll heist 2 esta es la que hay está rompiendo la cara tiene que te demuestre teamwork heist 2 esta steam de verify está chequeando malo y te viste y te viste y te viste intentado yo viene que va a llevarse papillo si está sin ver fai mano la verdad que es un muy buen juego y el gameplay está está cool así que estos juegos han tenido como que mucha empezaron con unos conceptos y han ido evolucionando poco a poco y llevan tiempo lanzando diferentes videojuegos sobre esta parte de cool a parte de cool y han hecho tipos de gameplay diferentes los juegos de ellos sí 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 tienen diferentes le incorporan cositas y eso eso que está a parte de cool a parte de cool hay otro juego que también estuve jugando que me presentaron los díveros porque lo tuve hice unas impresiones ya en directo este voy a la rapidito se llama el sí loco esto es un mega man flow metrovania metroid holo night pero en gráficas 2d pixeleado o sea este jueguito está rígido el que no era el que no lo haya visto todavía mano les recomiendo que con hombre que si te lo cheque el juego está bueno brother de corazón si te gustan los juegos como megaman y metroid dices the one ya así consigo un poquito de gameplay esto es un cinematic aquí está mira cómo se ve está cool hermano esto viene siendo literalmente un mega man mira las animaciones animaciones brother como que está cool eso es un mega man sí mano de verdad y corre a 60 frames por seco en el switch oíte porque este juego te permite ver los fps que tienes cuando estás jugando te permite ver los fps tú lo puedes ponerlo pues para que lo puedas ver y 59.99 ahí fiel 60 que está cool está cool y esas animaciones también salen en el juego o eso es más que para no las animaciones salen en el juego también me vi en el principio del juego te sale como que toda la vuelta de lo que tiene que ver con pesos específicos así que ya salió recientemente en estos días este jueguito bien nuevo es un brand new game así que a la fecha de grabar lo lleva como cinco días en el mercado eso es así eso que está par de cool está bonito y barato y te entretiene un poquito para el weekend como yo hice las impresiones y lo dije mira esto un poquito para el weekend oye si te pregunto vas para hacerla yo sí voy para hacerla vas para hacerla ese juego se ve que va a romper y va a estar mejor que lo que era el insta y se ve más estable si menos si de verdad que que me he puesto a buscar mucha información del juego de gente que ya lo jugó de verdad que me tiene bien pompeadito porque hace falta un jueguito así en el switch mano de es un mundo abierto top down y los secretos y la verdad es que como realmente no es un remake no es algo diferente que tiene que ver con el juego per se o sea no no es la misma historia otra vez de link's awakening o algo así no es algo brand new está cool porque lo va a jugar de cero entiende meterte una historia así de cero te va a meter como que a mí me gusta este tipo de juego estos top down así adventure a mí me gusta un montón o sea me vas a ver bien jogueado y con los elementos de tears of the kingdom está bueno eso quería decir tiene muchos elementos que tú ves que sacaron de lo que aprendieron de tears of the kingdom donde tú vas a poder aprender a usar tu magia y usar la magia para hacer diferentes cosas para atravesar el mundo que vas a poder resolver problemas con los mismos magias que te estén dando exacto no como quizás otros juegos de celda que era bastante straightforward como que ah pues tú usa el ganchito para esto o usa la bombita más que para esto aquí es como que invéntatela a ver que te sabe exacto algo que estaba también notando es que yo los reviewers decían melalo los que llegaron a jugar el juego antes de tiempo que a veces está cool como poder transformarte en este tipo de ghost link que tiene el juego y lo bueno era que como que te permitía hack and slash que a veces lo que tú quieres es hack and slash por y para abajo entiende esta dinámica está está cool lo en verdad yo no veo la hora que saque este juego mano de verdad de verdad que no veo la hora que sé que este juego va a romper va a romper va a estar bien duro y es un freaking juego de celda si mano yo ya tengo ya habititos preparados y todo para este juego porque vamos a romper duro porque hay noticias si jay si jay hay noticia hay noticias tú ves eso que está ahí mira mano voy a iniciar lo que es algo que yo llevo años queriendo hacer y yo creo que es la primera vez que voy entonces a poder a meterle desde cero dios mío hago honra el nombre y es nada más y nada menos literalmente poder tener la oportunidad de vender videojuegos yo nunca lo había hecho y todo va a ser bajo la vuelta de blue island games ok esto hace una tienda que yo voy a estar trabajando yo mismo este o sea si quieres comprar el juego me llama directamente te comunicas conmigo voy a tener el instagram fire ya hice un landing page en el cual tú puedes entrar y puedes verificar lo que yo voy a tener disponible en la primera vuelta voy a arrancar con celda celda va a ser el juego de lanzamiento de blue island games so básicamente este es mi tienda de videojuegos la voy a empezar online no voy a tener un local todavía nada de eso todo va a ser online igual que como hacemos cuando compraban los juegos en gameson que by the way los quiero muchísimo hablé con ellos les comenté del proyecto y estaban bien contentos por mí así que de verdad que si yo no tengo algún juego que falte disponible que usted lo quiera gameson aguada son los son los que son o sea yo no tengo por qué decir nada son los mejores me ayudaron muchísimo y vamos para frente pero en este caso pues este va a ser mi juego de lanzamiento va a ser celda de este ecos of wisdom yo lo voy a tener en 60 68 dólares que es lo que cuesta básicamente con el iu y toda la vuelta lo voy a tener de igual ya yo estoy aceptando las pre órdenes y una vez tenga termine con el jueguito celda que lo se venda y toda la vuelta pues de ese día y me voy a mover probablemente los listados de los juegos principalmente lo voy a empezar a poner por ebay toda la mercancía que yo tenga en mi tiendita la voy a subir primero a ebay para que también ebay a pesar de todo me permite llegar un poquito más de personas me entiende porque también salen los ads random me entiende eso que puedo abrirme un poquito más voy a estar aceptando trading que también es algo que es importante a veces acaso no tienes todo el dinero completo pero tienes juegos usados que me quieras salir de ellos se te pueden evaluar para ver si podemos verdad hacer la gestión de coger todos en trading también en un momento dado quiero lograr hacer una especie de membresía gratuita que obviamente mientras vayas comprando videojuegos conmigo si compras cinco por ejemplo videojuegos consecutivos conmigo en el sexto tiene cinco horas de descuento son cositas así voy a estar trabajando poquito a poquito cosas así este estamos empezando estoy en baby steps pero ya tengo todo incorporado tengo todo ya ready mano de verdad que estoy ilusionado con lograr hacer esto y que se me salga porque tú sabes también que yo acabo de tener un bebé y entonces imagínate estar todo el tiempo viajando a la isla como lo hacía antes para conseguir los videojuegos day one y ya no puedo hacer eso en verdad se me hace bien difícil bien imposible mano esos viajes eran bien fuertes ya yo los hacía con mucho gusto pero eran dos horas y media de ida y dos horas y media de vuelta son cinco horas en la guagua montado yo me iba por la mañana y llegaba aquí a las seis de la tarde bro o sea es un viaje que por más rápido que tú lo quieras lograr hacer me cogía mucho tiempo y ya con lograr a beber no puedo mano se me hace ya imposible así que esta es la nueva vuelta blue island game llegó para quedarse va a ser la tienda caribbean gamer por ahora voy a estar entre tengo un grupo de un grupo de whatsapp toda la info de la tienda va a estar en la descripción de este vídeo si te interesa reservar este jueguito de leyendo ser la ecoso wison conmigo lo puedes hacer me envías el pago o me puedes por lo menos reservar con la mitad con eso no es problema y cuando salga el videojuego te llevas tu jueguito de igual porque los voy a tener hasta dios permita de igual nos vamos de igual papi yo day one ser la que hay yo tengo el mío separado corillo yo no sé ustedes pero ya mi celda está separado así que mira a ver qué hacen así que si no no y es una manera yo soy honesto si si apoyamos el proyecto y sale bien para el switch top tenemos una nueva opción de un creador de contenido que se encarga de jugar los juegos te lo vendo también y lo voy a tener disponible para que lo puedas comprar no tengas que madrugar a walmart a ver dónde lo consigue igual vez va y que no lo hay porque se vendieron todo yo me voy a fajar para lograr que esto sea algo que funcione pero me hace falta el apoyo de la gente que me apoyen para yo poder ser una nueva alternativa dentro de lo que ya existe como creador de contenido que soy como gente que yo veo con esto todos los días para que podamos meterle mano y corillo y esto lo digo de parte mía de y de corazón ustedes conocen como el hombre trabaja si ustedes han visto cómo él trabaja los torneos y tú has visto cómo él trabaja las actividades y todas las cosas que él organiza saben que tiene la confianza con él si no eso eso te agradezco mano eso eso te agradezco porque en verdad la idea es poder echar para adelante así que nada en el en la descripción de este vídeo va a ver un landing page de lo que es la página blue island games vas a ver allí vas a ver por lo menos la información por encimita y vas a tener todos los diferentes links para todos los diferentes lugares donde voy a estar trabajando mis videojuegos el posteo de celda en ebay lo voy a poner ya yo creo que el día antes ya lo voy a abastar y escribir ya por la noche posteado si para coger las órdenes que salgan y al otro día las envío se va a enviar por correo así que mano los recoger en mi casa los envío por correo hacemos lo que tengamos que hacer pero soy una nueva alternativa bajo blue island games arrancamos con celda seguimos con paper mario mario bro mario luigi o sea brother vengo a meter mano vengo a hacer algo que debía haber hecho hace en años yo debía haber hecho hace en años pero nada no se me había dado porque no tenía suplidor hermano porque la gente quiere que tú llegues con 10 mil pesos a comprar videojuegos y vaciar en la casa y yo no tengo ese dinero tú sabes yo soy un pobre loco pero conseguí un buen suplidor que me va a permitir ayudarme a hacer todo esto y confío en que todo nos pueda salir bien así que una vez arranquemos vamos a ver que es la que hay esto es lo que hay cubrimos ya blue island game en la casa ok seguimos papi que tenemos play 5 pro es un vaso tuyo ok este mucha gente quizás está un poco disgustada cuando vieron que primero tú estás viendo el video y tú anda que brutal que si el ray tracing nuevo de parte de playstation que si una alternativa al dlc es que y al fsr que lo está introduciendo el playstation un super sampling de playstation y todo brutal ahora donde la gente quizás le bajaron los ánimos fue con el precio de la consola ok 699 papi jo te pregunto personalmente pagaría 700 por una consola antes de contestarte y de darte más información te quiero preguntar bueno si es el switch si es lo que me gusta nintendo yo los doy porque montar una pc es bien cuesta arriba esto no vale 20 pesos que es algo que tiene se tiene un poco de mal perspectiva afuera pero si que consigo el tema ahora mismo si hemos visto muchas compartidas en lo largo de la semana compañías como PC Master Race y todo eso han presentado opciones para tú armar una pc al precio de esta consola claro no es lo mismo no es lo mismo y la consola es un dispositivo dedicado versus una pc que puedes usarla para mucho más es una de las ventajas que tiene la pc ahora sony sabe y esto es donde quería llegar el punto que sony sabe que en playstation 4 pro no se vendió tanto como el playstation 4 y playstation 4 slim muy bien sony quizás lo que está buscando es que saben que van a capturar un público pequeño claro que le interesa demasiado las gráficas claro claro pues ellos si perdieron dinero con el otro con el playstation 4 pro quizás lo que están buscando aquí es que mira el fiebru que te los va a pagar igual sean 400 sean 500 sean 700 los va a pagar entonces ellos están buscando que esa pequeña curvita que se forma en la generación pro porque ellos van a seguir vendiendo el slim claro esto es una opción para el fiebru fiebru de las gráficas claro al que no le importe tanto las gráficas se va a quedar feliz con su playstation 5 claro claro ahora yo personalmente yo que soy una persona que a mi me encanta tener unas gráficas bien chéveres y que se vea brutal la gráfica y no necesariamente que sea este a más de 60 frames sino 4k 60 lo que a mi realmente me interesa ok aparentemente el playstation 5 si lo va a ofrecer incluso está más arriba de los 60 frames ok él va a poder correr hasta 120 frames ellos dijeron que ha estado 8k pero eso es ver para creer honestamente porque el playstation 5 original tenía en la caja 8k y es la mentira más grande porque nada ni video ni películas ni juegos han corrido 8k en el play 5 no lo han habilitado todavía así que verdad tómelo como un granito de arena pero al tenerla ahora quizás que se vea el background más clarito el que es fiel bruto la atención al detalle es el que te va a comprar esta consola y aquí viene el kicker mucha gente está hablando de que está muy caro tú sabías que si ajustamos por inflación sigue siendo más barato que el precio original de playstation 3 de verdad wow porque playstation 3 se pasaba creo que era por 70 pesos llegaba hasta 770 y tanto o sea que esta consola a este precio en teoría en teoría sigue siendo más económico que haber comprado un playstation 3 de más gigas en aquel entonces ok 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 pero aquí algo los juegos de playstation se ven brutales yo tengo que ser honesto yo no voy a trapar a qué hacerlo con las estrellas o sea bueno los juegos de play se ven brutales son los juegos más lindos en gráficas que existen había visto algo que decían que el xbox serie x en cierto punto era bien bien sobrepasado de play 5 regular y en specs y que no se acercaba a play pro pero no estaba muy lejos o sea era como que ya con el xbox tienen la máquina que tú estás comprando ahora con un pro algo así es lo que yo estaba mirando no sé que cierto sea esto pero no sé playstation le pasa un poquito ahora el 5 pro pero no es por mucho o sea que el xbox serie x tiene capacidad para ser literalmente eso es un xbox serie x pro por decirlo de una manera básicamente lo que pasa es que volvemos a lo que pasó quizás en los tiempos de playstation 3 vs el xbox 360 donde playstation 3 era la consola más poderosa pero no se veía mejor que un juego de xbox 360 porque el developer va a optimizar para la consola que más se venda claro es cierto los ports de xbox que cojan como cojan olvídate porque los developers se están optimizando para playstation esta generación cuando en la generación de play 3 optimizaban para el xbox porque era la más que se vendía al principio al final fue que playstation le vino a pasar tú veías que los juegos exclusivos de playstation 3 en aquel entonces se veían bien brutales pero cuando era un juego multiplataforma por alguna razón se veía mejor en el bueno dicen que el jueguito este de final fantasy el último que tiraron se me olvidaron el como se llama el último me olvidó el 16 no no el river que se queda se da la tierra la diferencia así a ese nivel te voy a dar mis dos centavitos de parte de nosotros que no tenemos la consola y lo vemos ok montar una PC gaming cuesta carísimo va a empezar por ahí eso no es 800 pesos tienes una PC high end para ver los juegos como se ven en este video o sea jamás en la vida esa es la que hay o sea con 800 pesos tú compras una PC con una un procesador sencillito y todo para que puedas empezar claro pero jamás en la vida vas a poder jugar juegos con este tipo de fidelidad de gráficos eso no va a pasar así que lo digo de antemano para mí esa es la que hay porque esta PC que yo tengo al lado mío o sea esto no costó 800 pesos o sea aquí aquí hay chavo y no es una high end y hay más de 800 dólares so lo que te quiero llevar es que sí se gasta dinero obviamente es una consola ya cuando tú compras este tipo de sistemas y los juegos salen para la consola salen a un nivel optimizado mano que eso no da problema ¿me entiendes? o sea no es como una computadora tienes que instalarlo y si te puso corrupto tienes que desintalarlo volver a pegar y ese tipo de cosas me estoy hablando de shit pero es lo que es lo que entiendo también obviamente es un Playstation Pro mano ¿sabes? es un Playstation 5 Pro el nivel de la gráfica que está en esta generación está bien brutal o sea yo lo que creo que la crítica vino más por el tema del precio es por dos factores uno no incluía el stand que eso es algo que la gente estaba como que mordida porque el sistema no incluía el stand y no incluía tampoco el disco para él para él aparentemente alegadamente no traía lo del disco es compatible con el que ellos venden pero no es que lo trae si lo vemos aquí esto sería el stand esto que está aquí esto ahora dime tú si el Playstation 3 si el Playstation 2 te traían stand el 5 es el único que te ha traído el stand pero tengo entendido el 5 original si pero tengo entendido que era porque se podía acostar bien chévere y quedaba bien bonito correcto digo es lo que no sé había un stand para el que lo quisiera poner de pie el Playstation 4 igual pero no era la norma sino que era siempre acostadito ok 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 yo como quiero entiendo el argumento de que está muy caro porque creo que la gente de PCMR logró superar o igualar las gráficas de Play 5 con el mismo precio en PC pero fue usando una tarjeta AMD ok una RX 7700 XT ok 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 es la única razón por la que pudieron tú puedes con 800 dólares hacer una PC que se vea a nivel Playstation 5 pero es porque te fuiste con AMD no con Nvidia porque si te vas con Nvidia o sea que AMD es parado AMD es parado AMD tiende a ser más económico o sea tú puedes montar una PC a nivel que te dé no los gráficos los specs y todo específico que te da el Play 5 o que vale 6.99 vas a hacer ciertos sacrificios porque entonces el DLSS no lo vas a tener que es el super sampling de Nvidia vas a tener que depender de FSR ok y ahí si tú quieres tener mejores frames ok no vas a poder quizás tenerlos al nivel que los tendrías con una tarjeta de Nvidia ok en el sentido de que el DLSS de Nvidia está bien duro ok FSR está bueno pero últimamente DLSS te da mejor calidad y corriendo el juego a menor resolución ok pues te sube mejor el 4K con mejores frames dicho eso con todo y eso es posible pero haciendo cierto sacrificio porque entonces no tendrías el control ok que como quiera que lo pongas a la vez que compres un control te pasaste del precio ok 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 o sea que tú puedes o sea bueno pues me acabo me acabo de entrar por ti porque yo jamás en la vida pensé que tú podías con 699 dólares hacer una PC de ese calibre voy a buscarte la tarjeta gráfica al precio que está ahora está complicado porque esto manda case esto manda power supply procesadores RAM es imposible me pongo en la menor sigue sigue es imposible que tú puedas montar una PC gaming de ese calibre con 700 pesos tienes que shippear un poquito un par de piezas pero no se puede está bien pero pero no te quedaría exactamente igual y te pasaría por un par de pesos no no la pregunta es si con 699 dólares tú puedes montar una PC para que tú puedas jugar los juegos sin problemas con el calibre que va a tener el play 5 pro esa es la pregunta ¿se puede o no se puede? con 700 pesos quisiera ver el primero no me incluye el ibu no me incluye el ibu 700 dólares mira a ver quisiera ver por ejemplo por dar tu ejemplo si realmente el el playstation corre a esa capacidad que ellos dicen que que corre con el super sampling porque si es así pues entonces la PC no lo puede superar si es así ok ok es así pero en todo caso es enteramente posible si te pones un poquito cheap en algunas piezas ok ok estoy haciendo un build rápido aquí con las especificaciones un más o menos mira a ver mira a ver porque a mi me interesa saber que es la que porque la verdad es que si maybe que se yo te pudiera decir porque a mi me pasó por eso te pregunto o sea yo monté la primera PC que yo hice el PC el PC yo compro una PC y me costó en la calle como fue en la calle la compré usada en la calle me costó 500 pesos la compré un chomago en 500 y yo tuve que ir a Best Buy a comprar una tarjeta gráfica porque la que tenía no tenía o sea no tenía tarjeta gráfica era algo simplemente sampler para poder prender y que se y bregar pero una tarjeta como tal no tenía y yo compré una Raytion XT no sé si una AMD no estoy seguro me costó 200 pesos en Best Buy soy ya nada más ahí y yo llegaba a los 700 dólares sin contarte teclados sin contarte que después tuve que ponerle más RAM porque ya lo que tenía no daba o sea no daba para correr ¿entiendes? o sea tuve que meterle más RAM bueno mira a ver no sé acabo de hacer un bill aquí en lo que estamos hablando en PC Park Picker con todo y eso se pasa por 300 pesos si no no es que se pasa es que no es que Vico no quiero sonar el negativo y nadie es que lo logras es que es duro tú sabes pero estamos hablándote de que si te fueras a comprar las cosas individual por ahí por lo menos te va a costar mínimo mil pesos o sea mínimo yo te puedo decir que yo pude empezar a jugar juguetos como Genshin Impact que se vieran bien corrian duro pero yo le metí la computadora cuando la compré me costó 500 en la calle en la calle y yo le metí como un 500 adicional le compré más RAM compré todo lo que mandaba y luego al año tuve que meterle un nuevo procesador con más power que es el que tengo actualmente aquí ahora luego me acuerdo que mucho después Vanitytex cogió y me le dio otro porque ya no abasto y me cambiaron la tengo una Geforce RTX y no sé qué es esto y tienen la cool el rayador y un motherboard más brutal o sea hasta el power supply me cambiaron porque lo que te quiero llevar es que oye o sea no puede ser no puede ser y yo veo en las redes que están poniendo estas listas como que ah puedes superarlo maybe no no yo cogí todo generación actual o sea si yo me voy con una generación pasada digamos un 5000 de AMD y me voy con un motherboard más viejo maybe entonces puedo superar el precio pero ya estamos hablando que estoy yendo a una generación pasada no no claro yo lo que entiendo que molestó fue lo del disco no sé si tú piensas lo mismo creo que fue si tuviesen vendido el play 5 pero mi opinión y le metes el disquito ahí y el stand que eso no vale caramba o por lo menos poner el stand y dejar el disco fuera pero caramba lo del stand como que molestó porque el play el play 5 regular te lo traía que conste so entiendo que eso es lo que molestó el hecho de que tienes que ponerle el disco de una parte si tú no quieres tenerlo 100% digital lo pones en el disco de una parte y eso te cuesta como 800 pesos adicionales eso viene siendo 800 pesos la máquina me voy a ir un poquito técnico si tú te vas con un AMD de generación 5000 que sigue siendo el chipset AM4 ok Sony no dijo que va a mejorar el procesador ok o sea que eso es Zen 2 de AMD ok mientras que ya esto es Sentry y los nuevos son Zen 4 no perdón Zen 4 y Zen 5 ok o sea que puedo tener un mejor procesador aun yéndome a una generación pasada que ahí si puedo superar el price de Playstation si me voy a una generación 5000 de AMD me voy con un Model Model más barato ahí si podemos decir que puedo superar el precio o igualarlo por lo menos del Playstation 5 ok pero no tienes mucho camino para mejorar más tarde y si te vas en PC vas a querer mejorar más tarde pero de que es posible es posible pero tienes que tener en cuenta que tienes que ser bien sabio con lo que estás escogiendo en PES también el Playstation 5 lo compraste lo pusiste en la casa y jugaste no es que quiero defender el Playstation 5 pero Playstation 5 es una consola es que es una consola de videojuego no es una PC me entiendes que quiere una PC que saque un board de por lo menos 1300 y monte una PC de chévere con buenos specs que juegue como tú dices con los specs las tarjetas y ve que consigue buen precio aquí y buen precio acá y tal vez lo hace con menos pero volvemos esto es una consola de juego yo juego principalmente en PC y yo defiendo mucho las consolas porque las consolas son para eso con esta juega y se acabó claro claro el nivel de calidad de una consola es muy diferente a nivel de producción del videojuego o sea pues te digo a mí en lo personal puede ser que para mí mi gusto esté medio caro pero yo no yo no juego Playstation pero entiendo lo que me vive un consumidor quien no tenga un mega calibre de dinero pues diga diatra hermano de 100 pesos te sigue a traer discos está duro estoy consciente en eso pero es lo que es si si estás apretado con presupuesto el Playstation 5 Slim ya está ya está ahora mismo si tienes dinero para votar Playstation 5 Pro ya está porque Playstation 5 Sony está consciente de que no va a vender lo mismo que vende el Playstation 5 normal y el Playstation 5 Slim pero que eso se va a vender loco eso es para el fiebre pero no va a vender los mismos números por ejemplo el Playstation 4 Pro lo que vendió fueron números de Wii U por decirlo así claro que eran como 15 millones lo último que yo había visto no sé si llegó a superar eso pero mientras que el Playstation 4 pues tú sabes toda la cantidad si no 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 vendió 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 los 15 millones pero ahí vamos el Playstation 4 en 20 madrugador todo el mundo salía con una bepain eso se vendía pero a choreta el Playstation 4 tuvo una buena salida antes de entrar el 5 el año anterior la gente compraba los Playstation 4 por ir para abajo eso era cocho así que nada al final del día para los gustos los colores entiendo que a mí no me molestaría pagar lo que quiero por algo que realmente quiero así que si eso es lo que está para la vuelta tienes el billete y lo quieres comprar cómpralo si no pues quédate con lo que tienes o consigue un Playstation 5 y ya está y se acabó exacto Playstation 5 es para el fiebre por decirlo así ya está el que quiere un Pro y quiere meter mano que tenga ocho compre total son bien pocas la gente que ya compra CD todo el mundo comprando ya digital más en esas consolas todavía eso se va a digital aunque en Playstation 4 creo que se va un poquito más fisiquín porque en Evo está más full digital con lo del Game Pass y en Play hay juegos que tú puedes comprar todavía que el juego entero está en el disco no necesitas internet posiste el disco instalaste y jugaste y que eso es algo que también es bien positivo para la gente que no todo el tiempo tiene internet para bajar 100 gigas de update por un juego ¿me entiendes? si quieres jugar sin el update instalaste el juego y juega con la versión 1.0 que es lo que hay pero lo puedes jugar lo puedes jugar bueno y para cerrar el podcast rapidito anunciaron unas últimas noticias del tema del Switch 2 aparentemente alegadamente ya estamos en la faceta de que en cualquier momento dado Nintendo anuncia la nueva máquina se entiende que va a ser para las primeras dos semanas de octubre lo que rumoran porque aparentemente estaba para finales de septiembre pero tenemos celda a finales de septiembre eso no creo que iba a salir ahora este el anuncio porque iba a pagar celda so entiendo que según lo que dicen por ahí hay un articulito que ha estado siempre pendiente y básicamente aquí el Switch 2 con 2 de Chase básicamente lo que revelan es que aparentemente la mente podamos ¿verdad? en el mes de octubre uno de los leaguers dijo eso mismo creo que fue el que actually el que lequeó la información de Play 5 Pro ese es el que está diciendo que puede que aparentemente la mente en la primera semana de octubre van a anunciar el Switch 2 el papillo que cogió y dijo que salía el anuncio del Play 5 en ese momento cuando salió que lo anunciaron y se liqueó todo ¿qué tú crees? ¿no? yo no sé yo no creo que es que tengo la pelea de que teníamos tantas noticias que era para hacer para el año que viene y de la nada cuando salió del Play 5 ahora tenemos a todo el mundo diciendo que va a ser tan pronto maybe Nintendo estaba esperando algo bueno mira aquí te comento algo el Switch cuando anunciaron el Switch OLED lo hicieron para el 8 de octubre del 2021 que anunciaron el trailer del Switch OLED nosotros siempre hemos dicho que puede ser que el Switch 2 viene siendo un Nintendo Switch Pro o un Super Nintendo Switch puede ser que sea mercadeado así probablemente es una buena fecha para anunciar la consola de verdad es una buena fecha no sé cuándo específicamente va a salir pero no va a salir antes del 31 de marzo pero lo pueden anunciar porque si venimos a ver la anuncia es en octubre octubre octubre, noviembre, diciembre tiene tres meses después sería enero, febrero y marzo que son los otros tres meses que queda ese año fiscal ya el otro abril, mayo, junio esa consola la pueden lanzar seis, siete meses de anticipación a hacerle campaña la vas a vender como Nintendo rompe y se salva y no hay problema en esto específico es que el Switch tenga el Switch 2 tenga retrocompatibilidad si tienes retrocompatibilidad no hay problema porque la gente va a seguir comprando todos los juegos para Switch y los juegan al Switch 2 ¿entiendes? so entiendo que por esa parte debe estar debe estar debe estar ready puede pasar claro mano hace falta también tiempo porque tú tienes que vender la consola a la gente eso no es ¿cuánto tiempo tuvo el Switch de campaña? el Switch tuvo un par de meses o sea que el Switch también fue un poquito más ajorado para salir del Wii U acuérdate que había un Rocha ahí por salir del Wii U pero en este caso eso no es lo que está pasando pero vamos a hablar claro loco los precios del Switch han bajado un montón en todos lados ahora mismo el precio del Switch Lite lo vi en Amazon ayer en unos 60 nuevos o sea los están poniendo súper parados ya estamos en un punto donde los juegos aquí mira yo tengo que hablar de Puerto Rico yo que estoy ahora en este regulo de vender videojuegos yo me pongo a mirar en el mercado como están las cosas en la calle la gente está regalando lo del Switch en Puerto Rico lo están regalando estamos como en la época del 3DS cuando ya iba a salir del mercado porque venía el Switch y el Wii U que está a todo el mundo regalando todo para el cara yo veo exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo con el Switch así y es una yo pienso que va a bajar bien duro en la venta van a ponerse en el flop la gente va a regalar los juegos y todo el revolú y después que saque el Switch y vean que vale 400 pesos por ejemplo ese es el precio que va a estar siendo targeting 400 dólares y luego tú consigas un Switch Lite para jugar el mismo juego que está en el Switch 2 lo juegas en el Switch Lite y compres el Switch Lite en 100 pesos o menos se van a volver a vender es lo que yo pienso va a volver a correr la rueda otra vez porque tiene retrocompatibilidad y al tener retrocompatibilidad la gente dice no pero yo le compro en el barato para que lo juegue lo dañe yo no voy a comprar el carro le compro barato y como puedes jugar los mismos juegos lo puedes hacer te creo que eso puede pasar eso sí es que yo estoy un poquito incrédulo de estas últimas noticias o más como que la semana pasada también hablamos ¿verdad? de que posiblemente ¿verdad? ya estabas en Master of Action y eso puede ser que los rumores ¿verdad? como dice la frase si de río suenas porque hago atrás claro, claro definitivo puede ser que entonces Nintendo ya se esté preparando y quizás Nintendo estaba esperando ver que iba a ser PlayStation observando el ambiente antes de entrar en producción masiva para después entonces yo como que ok, me toca a mí ir preparándome ya sabemos lo que Sony va a traer no es el PlayStation 6 es el PlayStation 5 Pro pues podemos ir tirando adelante entonces algo así sí, ¿no? obligado, seguro acuérdate que también como todos son compañías que se ríen por inversionistas también y la gente tiene que cumplir con unas métricas de venta y hay números que tienen que vamos a trabajar entiendo que lo del Switch debe ocurrir ya loco, yo pienso que tienen que hacerlo lo antes posible porque es que siguen saliendo más iteraciones de diferentes consolas de diferentes compañías haciendo chavos vendiendo juegos loco, ¿sabes? las maquinitas estas que son para poder jugar ROMs papi, eso está viral eso se están vendiendo esa gente está haciendo millones loco están haciendo chavos a cuenta de venderte una máquina para que tú juegues los juegos de Nintendo de hace 10, 15 años atrás y se venden se venden para mí Nintendo debería debería meter más media con el Switch que venga con una retrocompatibilidad agresiva que los juegos los parchen para que sean más duros y que traigan con Gamecube el Nintendo Line Service y que después crean el Wii papi que hagan y que me dan mano y que nos den los juegos de Pokémon he dicho particularmente por favor por favor dame un rubí Nintendo pues CJ eso es lo que hay papi yo no es más nada esto es lo que hay ya saben vamos a vender Zelda me tiran estoy bien puesto para la vuelta quiero en verdad poder progresar en este revolú así que vamos a ver cómo nos va CJ ¿dónde te consiguen papi o zumba? pues mira me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por básicamente todas las redes Facebook, Instagram YouTube TikTok CJ Tactical Gaming y ahí me consigues como KarianGamerPR en todas las redes sociales KarianGamerPR en todas las redes sociales Blue Iceland Games la consigues en Instagram así mismo Blue Iceland Games ok ahí está el nombre para allá al ladito es Blue sin la E ese es mi ese es mi trademark Blue sin la E sería Blue Iceland Games lo consigues en Instagram y poco a poco ahí voy a estar subiendo todas las cositas que tienen que ver con los juegos que voy a estar trayendo y las previones que van a estar abiertas ¡Todo papi y yo nos fuimos! Te quiero papi bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!